La policía municipal de tránsito decomisa vehículos del MAGA por carecer de placas de circulación, asimismo impone una sanción por tirar basura en la calle. Tenemos la información con Daniel Méndez, director de la PMT en Jalapa. Efectivamente, una consecuencia llama a otra. La persona que iba manejando un vehículo lanzó una servilleta del interior del vehículo en presencia de su servidor. Al silbarle, porque esa fue mi única manera de hacerle llamar la atención, se lo dijo disculpe y continuó. Al ver las placas del vehículo son de misión internacional y son hechizas, no tiene placas. Nosotros en el mes de febrero recibimos una notificación del Ministerio de Relaciones Exteriores en el cual los vehículos MI, CCCD y de los del quinquenio de 1988, ya no pueden circular y que se proceda de la manera como establece la ley. Al cambio de las placas, un vehículo que tenía placas con un modelo de placa de un quinquenio vencido es no tener las placas. En este caso los dos vehículos son del MAGA. Ellos tendrán que gestionar ante el juzgado de asuntos municipales y de tránsito el sacar los vehículos con la documentación que acredite la propiedad, ya sea un organismo internacional que seguro estoy, tendría que haber sido notificados por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que ellos aducen de que no fueron notificados. ¿No tienen papeles tampoco? No, al momento, no solo algunas copias húmedas, en uno de los dos sí, solo que tiene un permiso del gobernador y no sé qué tanta injerencia sea, pero se va a proceder conforme a lo normal en la ley. En este caso pues se refiere de que por qué del mismo gobierno se está haciendo daño y nosotros refutamos de que tenemos que tener solvencia moral y tenemos que dar al ejemplo. ¿Habrá infracción también por tirarlo azul en la calle, Daniel? Sí, tiene que haber. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.